Música Bueno, bienvenidos, la verdad que es un gusto que venga el programa, que allá vamos esté en Esquel Musterías Cumpleblancas tiene ya 15 años, 16 años de vida en Esquel con nuestros servicios de alojamiento, de spa, restaurant bueno, atendiendo a la gente, trabajando bastante se calcula, por lo que estuve hablando con la gente del cerro y por la cantidad de nieve que hay que este año van a ser algunas promociones para poder tenerlo abierto hasta fin de octubre tenemos buena cantidad de nieve, hay muy buena cantidad de nieve se prevé otra temporal de nieve para la última semana de septiembre ahí estaba viendo en el pronóstico también va a haber otra caída de nieve así que hay buena nieve durante esta época es cuando empiezan la gente, hoy los esquiadores a visitarnos viernes, sábado y domingo ellos mismos se toman un fin de semana largo y cuando hay dos o tres días de sol con esta nieve se hacen una escapadita Treleu, Comodoro Rivadavia, Puerto Madre, Encaleta Olivia San Julián, Río Gallego más la gente del sur se hace una escapadita para disfrutar la nieve eso, es lindo, la nieve de primavera es muy bonita nosotros tenemos 20 habitaciones tenemos un servicio de spa con su baño sauna, baño de vapor baño, ducha escocesa, masajes todo eso está todo incluido dentro de la tarifa y un restaurante que tenemos también lo tenemos nosotros con nuestros cocineros que es un restaurante con comidas típicas de la región muy internacional también pero siempre agregándole productos de la región no, grupos de amigos es más grupos de amigos por los servicios, calidad de servicio atención medio personalizada no es tan familiar son más matrimonios grupos de amigos mucho empresario mucho corporativo y después turistas extranjeros que también andan bien juntos www.cumbresblancas.com.ar esa es nuestra página ahí contestamos los mails al directo en forma directa muy rápido después estamos en distintos buscadores por otros lados pero bueno la más fácil es conectarse con nosotros y ahí vamos y por supuesto los esperamos es una buena propuesta la olla Cumbres Blancas tenemos buena nieve yo estoy seguro que la van a pasar bien y van a disfrutar y bueno para la temporada del verano para todo el país que nos ven gracias a su programa los esperamos y que vengan con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!